...crean en la eficacia tanto como los anunciantes. Por lograr que los anunciantes crean en los premios tanto como los creativos. Por poner a nuestra profesión en el mejor escenario del mundo. Por hacernos sentir a todos orgullosos de nuestro trabajo. Porque no se podían hacer los eficacia más eficaces. Por todo ello, el jurado más grande del mundo decide otorgar el premio más especial jamás otorgarlo en los premios eficacia. Un premio especial porque está fabricado con el material más noble que existe, el agradecimiento. Un premio especial porque los ganadores no caben en esta escena. Un premio a toda una industria, a toda una profesión que ha abarcado. Un premio para todos vosotros, los que estáis aquí y los que no han podido venir. Un premio del que todos vosotros podéis estar orgullosos. Disfrutad de este premio, os lo vencéis. Un premio especial para todos vosotros, los que estáis aquí y los que estamos orgullosos de quiénes somos y de lo que hacemos. Me gustaría que subieran a recoger este último premio especial al escenario. Patricia Abril, José Manuel Zamorano, presidente de la Comisión Técnica de los Premios Eficacia en la AEA. Esther Morillas, directora de marketing de Coca-Cola Iberia. Y Félix Vicente, presidente de Marcan, anunciante y agencia más premiados en la historia de los premios eficacia. Gracias. Carlos Sánchez, su nombre es verdad, perdona, perdona, cambios de última obra, ¿no? ¿Quién recoge el premio? Gonzalo Abel. Venid, venid, ¿quieres empleado? Más paladitas. Sí, dale, dale, me siento bien. Nosotros aquí solo estamos en representación de todos vosotros, así que enhorabuena a todos, este es vuestro premio. Nos gustaría ser posible que recibierais todos los ganadores de otras ediciones del premio de eficacia, ya que cumplimos 20 años, nos gustaría tener esa foto de los 20, si es posible, por lo menos de todos los que hayáis venido y hayáis recibido alguna vez este, el gran premio de eficacia, de los premios eficacia. Por favor, subid, que vamos a hacer una foto, ir subiendo, que nada, que esté aquí. Que no ha venido nadie. Habrá seguido el movimiento aquí en el centro. A quien más haga venida, no para la foto. Ganadores de otras ediciones. Ganadores de otros, ganadores de otra edición. Vamos alavoir. Vamos, seguid subiendo. Vamos, se venid a los unos aquí en el escenario. A ganar más para mucha gente, subir, subir. ¿Qué? Vamos, vamos, bonita. ¡Gracias!